Al control del reggaeton, DJ Víctor Peña, mezclando en vivo y en directo, reggaeton. Hace mucho te quería ver, cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos, ¿cómo que lo dejamos perder? Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Toma que algo vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panas míos a tu salida. La calidad que buscabas. Pura crema latina. Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Solo sé en AMI, quiero dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste, ya tú me hiciste. Hey, ma, ¿cómo estoy seco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti. Lo que hicimos yo no quiero olvidar. Como tú, pero no sabes igual. Aunque te voy a mentir. Ando con culo, pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir. Es el primer día que vas a hacer hoy. Te doy puesta pa' el Gino, pa' tu vacilo. Baby, tú eres la real, las otras platico. Pusiste a tal y entra a hablar con Antico. La pienso todos los días. Uno no cambia un mes de por un día. Sé que cabe la relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos, si podemos estar haciendo groserías. Con dar olvida al mar, amanecimos ese día. Yo me festejé ahí pa' las calles, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Ella pasó por ti. Ando activo con los títeres en la motora, saber si te veo por ahí. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo le digo que pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Como otra chimba, pero no sabes más. No te voy a mentir, si me trajo solo pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero ni nada, lo quiero decir. Marcando un punto suspensivo en el eterno mundo de la música. DJ Víctor Peña, mezclando en vivo y en directo. Mi amor, a las dos pasos por ti arreglándote. Hoy tú corres por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño. Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas. Dejo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te raga, tú eres el son. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Pimientas, me calientas. Dejo todo lo que nunca me cuentas. Reggaetón, full reggaetón. El mamboteo que tú mereces. ¿Cómo te debes perder sin ese valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos no me asusta. Tienes caras de que te gustas. Fiqui, nati, nada es romántico. Te ves caras, piti, clasic, cuatro, fantásticos. ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, yo loca por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue juzgándome, que yo no voy a pantañear. Le voy a correr la multa. Yeah. Baby, bienvenida al party. Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie. Yeah. No olvides de que no tiene ID. Se pone en mi hoggy. Si sube la fuente al DJ, es otra cosa. Pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una espimba. A la disco que llega y a la desglosa. No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo. Si se hipotras, no le gusta lo normal. Todo ese extremo, déjame ver todo. Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido. Baby, welcome. Esta noche va a hacerte todo lo que dije por texto. Yeah. Cara, de que te gusta el freaky nati. Nada de lo romantic. Tú te ves cara, bici, classic. Cuatro fantásticos. ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo componen cara. Tú sabes lo que me gusta, tú chico caro, no te quiero. Tengo la boca, te tengo la boca, te tengo la boca en China. Esa choriza le llega en la de clima. A la española latina. Me pregunto si baila como camino. Ey. Uy. Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima. Yeah. No quería salir, pero ya pasó la página. Oh, 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 oh. Un saludo, un chorrito pa' las ánimas. El botellero y la disco. Todos saben que hoy es Lady Night. Están diciendo, baby, saca esa perra a pasear. El que quiere ese culo hoy va a tener que bucear. Ey. Ella calladita. No esté de frontear. Yeah. La de pie es exclusive. No está fácil de bukear. Wow. Salieron andes capotados para ver la luna. Unas peguen y las otras fuman. Dicen que palmas de amor solo hay una cura. Party, botellas, candela pura. Yeah. Son peligros, son daños. ¿Cómo será la movie? Se hace ser tráiler. Adicta de perreos, adicta a los cangris. Le gustan los kinky, no a ti. Aunque sea punk. Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima. Yeah. No quería salir, pero ya pasó la página. Un saludo, un chorrito pa' las ánimas. El botellero y la disco. Todos saben que hoy es Lady Night. ¿Qué están diciendo? Baby, saco a esas perras pa' siempre. Reggaetón. El que quiero hacer. Reggaetón. Hoy va a tener que gozar. El mamboteo que tú mereces. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote. No te consigo. Reggaetón. Reggaetón. He querido borrarte. No te va a tener que gozar. No te va a tener que ir. La nena no quiere estar tier. Si te la encuentras por ahí. Dile que me tiene mal. No sé si todavía piensas en mí porque borracha no he vuelto a llamar. La vieron en un party contigo llorando. Quiero saber cómo está. Dile que la extraño y que no quiero a nadie más. Por si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo, dime ya cómo está Baby, dile que la extraño, que no quiero a nadie más Ya no llaman, ¿por qué le metas? Pase por tu casa, williando la yeseta Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza Te tengo en mi cora, como en dos puntos la seta Fui pa' me hagas yo pa' ver si te veía Estaba en mi amiga pensando que era mía Nuestra bellaquera, nuestra se amanecía Ahora estamos a los pibes policías Bebé, no te encuentro Sé que soy un cabrón, pero así de cabrón también siento Dígale que lo siento Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo, llorando Quiero saber cómo está Y es que la extraño y que no quiero a nadie más DJ Victor Peña, mezclando en vivo y en directo Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey, yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta maceta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no, sueltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor, cómo se cura Me echaste como hecha Donde Filipina la asegura Bebé, esta noche qué vas a hacer Que necesito ver Yo solo quiero que me piense Siente donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas, bebé Esta noche qué vas a hacer Que necesito ver Yo solo quiero que me piense Siente donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero rápido y me acuerdo de ti Reggaetón Full reggaetón El mamboteo que tú mereces Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mis cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuela me lo dijo El amor no funciona Quien menos te espera Se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentía Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calla, tú calla, tú calla, tú calla Y yo se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Ey, ey Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Y me dice que cuándo es que la saco Má, qué rica está Ese corte pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Ey, má Qué hay pa' dañar Estoy a switch He llegado pa' que chiche Tú me hiciste a pecar Se me suelta El pelo se lo suelta Le gustan los gases Le gustan las prendas Estudia pero se va despierta Lo de Lonely es pa' la camioneta No es una moto y me la quiero montar Ese huri me lo quiero perrear El majón se lo quiero sobar Yeah, na A la baby no le gusta roncar Cuidándote le vaya a acercar Ella nos pide y le quiere gastar Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Ey, ey Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Cabrón Me dice que cuando es que la saco La calidad que buscaba Reggaeton ¿Quién como yo no iba a enamorarse? Yeah Yo que ni miro a ese loco Si no tiraste Yeah Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar poliescas Lo que siento por ti me sube Por la vértebra Me pones caliente Ma' ese huevo Quieres sal Yeah Yo te dio mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca y unos blones Pueblo pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges La tarde es el de las cuatro Un chorrito en la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayabo Y nos damos pa' la piscinita En Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Marcando un punto suspensivo En el eterno mundo de la música Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave En el eterno mundo de la música Vine solo y contigo me envolví Eso al gasto me da DJ Víctor Peña Mezclando En vivo y en directo ¡Bien!